¡Vikingos! ¡Navigantes del amor! ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Que ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Fui aferrado aquí, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Que ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Fui aferrado aquí, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haberte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo Y nuevamente estoy solo Y nuevamente estoy solo Víkingos, navegantes del amor Soy yo Víkingos, navegantes del amor Víkingos, navegantes del amor